Hijo de Nicandro Díaz, por temor a quedarse sin herencia, saqueó la casa de su padre. Los hijos son a veces malagradecidos, ¿verdad? No sé si somos, pero bueno. Sí, dice que a veces los hijos son malagradecidos. ¿Qué tal, ma? Pues hace como un mes fuimos a comprar la recámara porque yo le dije que tenía muchas ganas de... ¿Por qué los hijos de Nicandro saquearon todas las pertenencias de su padre? Temen que Mariana Robles se quede con la herencia. ¿O cruzaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? La triste pérdida de Nicandro Díaz no solo dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que también destapó una serie de escándalos familiares que han generado controversia y atención mediática. Detalles inéditos sobre el turbulento divorcio con su exesposa, Cynthia Buitrón, han salido a la luz, revelando tensiones familiares y desavenencias. Además, se exploran las relaciones complicadas entre Nicandro y sus hijos. ¿Qué revelan los detalles inéditos sobre la separación de Nicandro Díaz con Cynthia Buitrón? ¿Qué motivos rodearon su separación después de 20 años de matrimonio? Según reportes, Buitrón había intentado quedarse con propiedades del productor, lo que sugiere que la separación no tuvo un final amistoso. Además, se reveló que Buitrón mantiene una relación con Eduardo Quijano, hermano de Apio y Federica Quijano integrantes de Cava, noticia confirmada por la familia de los involucrados. Lorena Tassinari, actriz y amiga del productor, a quien conoció desde 1991, compartió en el programa de televisión sus impresiones sobre cómo la dinámica familiar le hizo mucho mal al productor en vida, añadiendo que en cuanto se divorcian, los demás solo quieren más y más dinero. Al parecer, Nicandro Díaz estaba muy triste con sus hijos, por cómo se estaban comportando. Tassinari mencionó, que Díaz y Buitrón, ya tenían muchos años separados antes de firmar su divorcio, y que sí le llegó a comentar en algunas ocasiones, que él quería estar más tiempo con sus hijos, que los extrañaba. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos fue cuando uno de los hijos de Nicandro ingresó a su residencia en circunstancias controvertidas, generando debate sobre la ética y el respeto a los deseos finales del productor. Presuntamente, ingresó a la residencia de Díaz para llevarse objetos de valor, e incluso automóviles, antes de reconocer el cuerpo de su padre en Cozumel. ¿Crees que las acciones del hijo mayor de Nicandro Díaz después de su deceso fueron justificadas? ¿O cruzaron límites y faltaron al respeto hacia su padre y su legado? Es desgarrador para cualquier padre esperar más tiempo con sus hijos, anhelando su apoyo, solo para encontrarse con la decepción y la tristeza. ¿No es así? Los hijos de Nicandro Díaz podrían haber tenido razones personales para distanciarse de él. Tal vez había problemas no resueltos. Recuerden que nadie es perfecto, y todos podemos cometer errores. Podríamos reflexionar sobre cómo la cultura del entretenimiento a menudo lleva a un desequilibrio entre el trabajo y la familia. Díaz era un hombre exitoso en su campo, pero ¿a qué costó? ¿Cómo deberían haber manejado sus hijos la relación con su padre en términos financieros para evitar conflictos familiares? Comenten amigos, ¿qué opinan ustedes? No se vale que manchen su nombre y no se vale que un hombre que conmigo fue lo mejor que pude haber tenido. ¿Nicandro Díaz dejó herencia para su novia? Que ya no está aquí para defenderse, ¿no? Que se especule tanto, que si la amante, que si tal. Y pues se quedará, digamos, unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos. Él ya llevaba más de cuatro años separado, ¿no? Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año. ¿Qué ocurrirá con el testamento de Nicandro Díaz? ¿Se mantendrá intacto o surgirán complicaciones legales y disputas por los bienes y el dinero? En el mundo del espectáculo, el deceso de Nicandro Díaz ha dejado una estela de preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente el fatídico día en que perdimos a este icónico productor de telenovelas? Y más aún, ¿qué papel jugó Mariana Robles, su novia, en estos eventos? Nicandro Díaz, conocido por éxitos como, Gotita de Amor, y, Amores Verdaderos, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su deceso el pasado marzo desencadenó una serie de interrogantes sobre su vida privada y su herencia. En el búho legal o en esta página, pues pueden buscar y ahí está su acta. Los hijos de Nicandro, Victoria, Sebastián y Nicandro Jr., han levantado la voz en busca de respuestas. Para ellos, la versión oficial de los eventos, proporcionada por Mariana Robles, no es suficiente. ¿Qué evidencias tienen los hijos de Nicandro Díaz que los lleva a cuestionar la versión de Mariana Robles sobre el incidente del 17 de marzo? Los hijos y la exesposa tienen todo el derecho de buscar transparencia y justicia en el caso del deceso de Nicandro Díaz. Si tienen dudas sobre la versión proporcionada por Mariana Robles, es legítimo que busquen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Pero, ¿qué pasaría si esta investigación saca a la luz algo que no esperábamos? Desde que se desató el infortunio, los rumores han inundado los medios. Algunos sugieren que Mariana pudo haber sido incluida en el testamento de Nicandro, mientras que otros hablan de disputas familiares y celos heredados. La relación entre Mariana Robles y Nicandro Díaz parece haber sido más que una simple pareja pasajera. Vivieron juntos durante más de cuatro años, y hay indicios de que Nicandro incluso le otorgó regalos valiosos, como un lujoso automóvil. Esta situación ha provocado tensiones entre Mariana y los hijos de Díaz, quienes temen que sus derechos hereditarios se vean comprometidos. La incertidumbre se agrava con la posibilidad de que Nicandro Díaz haya modificado su testamento en los últimos dos años debido a las tensiones con sus hijos y su exesposa. ¿Qué implicaciones tendría esto para Mariana y los hijos de Díaz? ¿Habría sido motivado por disputas familiares o financieras? La posible inclusión de Mariana Robles en el testamento de Nicandro Díaz podría tener serias consecuencias para la distribución de su patrimonio. Los hijos y la exesposa de Nicandro temen que esto afecte sus intereses y desaten una disputa legal. ¿Es justo que Mariana Robles tenga derecho a reclamar parte de la herencia de Nicandro Díaz como su concubina, a pesar de la oposición de los hijos y la exesposa? Amigos, la ley puede otorgar ciertos derechos a Mariana Robles como concubina de Nicandro Díaz, lo que podría tener implicaciones legales en su inclusión en el testamento. ¿Qué les parece? Si Nicandro Díaz cambió su testamento debido a su relación complicada con sus hijos y su exesposa, es fundamental determinar si la inclusión de Mariana Robles fue una decisión libre de influencias indebidas. La incertidumbre se agrava con la posibilidad de que Nicandro Díaz haya modificado su testamento en los últimos dos años debido a las tensiones con sus hijos y su exesposa. ¿Qué implicaciones tendría esto para Mariana y los hijos de Díaz? ¿Habría sido motivado por disputas familiares o financieras? El deceso de Nicandro Díaz ha desencadenado una serie de interrogantes sobre su relación con Mariana Robles y las posibles implicaciones en su testamento. Esta situación plantea desafíos emocionales y legales para todas las partes involucradas, y solo el tiempo revelará la verdad detrás de este misterio. ¿Está bien que los hijos de Nicandro Díaz cuestionen la inclusión de Mariana Robles en el testamento? ¿Y, está bien que Mariana Robles reciba parte de la herencia? ¿Qué opinan ustedes? Regresamos, íbamos en una moto de...